Lo siento corazón, en ti no mando, tendrías que cambiar, tus ilusiones, te piden que generes, que generes que te cambie, te piden que nos siga, tus latidos, tus ilusiones, regénérate si puedes, regénérate si quieres, intentas regenerarte, pero yo sé que no quieres, tan solo el corazón, es el que manda, y a veces te destroza, te rompe dulcemente, te debes conformar, debes seguirlo, nunca podrás negar, lo que te dijo. Regénérate si quieres, Si puedes, regénérate si quieres, intentas regenerarte, pero yo sé que no quieres, tan solo el corazón, es el que manda, y a veces te destroza, te rompe dulcemente, te debes conformar, debes seguirlo, Nunca podrás negar, nunca podrás negar, lo que te dijo. Regénérate si puedes, regénérate si quieres, intentas regenerarte, pero yo sé que no quieres, yo sé que no quieres.